bien saludos hoy vamos a estar haciendo un vídeo sobre cómo añadir más espacios en race menu específicamente en body paint para poder utilizar y añadir más tatuaje y demás a nuestro carácter hay muchos mod para race medio de tatuaje peca muchísimas cosas que se pueden que se pueden hacer pero por defecto esto trae solamente 66 espacios hoy vamos a estar hablando de un archivo que se llama en el override y de cómo lo podemos modificar para añadir muchos más espacios para poder entonces sacar provecho de todos esos mod que existen para el race menu y poder añadir muchas más cosas al cuerpo de nuestro carácter comenzamos bien para localizar nuestro archivo vamos a ir a steam steam apps common skyrim data sksc plugin y entonces vamos a buscar vamos a navegar scrolling down scrolling down hasta la n letra n y aquí está nuestro archivo es un mini file se llama ni override o ni override o ni override ustedes quieran llamarle lo abrimos y no ven la abrimos vamos a buscar donde dice overlays slash body mirar aquí este este es el área que vamos a estar modificando qué vamos a hacer aquí lo único que vamos a hacer aquí es alterar este número que está ahí ya yo lo había hecho previamente el por defecto viene en 6 que son los 6 espacios que vimos allá pero yo lo voy a colocar un 10 para probar y lo grabamos una vez tengamos eso podemos abrir el juego y corroborar abriendo el race menu que en el área de body option opciones de cuerpo tengamos 10 espacios vamos a ver el juego vamos al juego bien una vez en nuestro juego vamos a navegar hasta donde dice body option hemos dicho body paint y aquí ya podemos ver que de los 6 espacios que teníamos disponible ahora tenemos 10 espacios de esta manera nosotros podemos modificar ese archivo y añadir más espacio para poder instalar entonces diferentes mod para el race menu y ahí poder entonces añadir más tatuajes vienen pecas vienen cicatrices vienen muchas cosas que se pueden que se pueden este yo le voy a dejar algunos en la en la descripción del vídeo le voy a dejar algunos de estos mod yo tengo el de pecas en el cuerpo tengo de tatuaje no soy muy amante de los tatuajes pero le tengo este algunos nada más y le tengo pecas en la cara pero es ya una una textura de rostro que viene ya con las pecas pero nada esa es la manera es súper fácil súper sencillo espero espero que le saquen provecho el vídeo así que pues nos vemos en la próxima bye se me cuidan gracias 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 gracias